Quería compartir con vosotros un verdadero redescubrimiento que estoy seguro, seguro, de que muchos no conocíais en relación a la Gran Pirámide. Muchos de vosotros, en las últimas semanas, a colación de la polémica suscitada con la nueva cámara descubierta por Scampyramids, confirmando ese antiguo descubrimiento de Wadani-Dogmyo en el año 1986, habéis puesto en duda la idea de que Kheops fuera el constructor de la Gran Pirámide. La pregunta prototípica es cierta. La primera vez que aparecen textos dentro de las pirámides es con el faraón Unas, el último faraón de la V Dinastía, es decir, unos dos siglos después del faraón Kheops. Y eso suscita quizás un poco de dudas al respecto. Qué extraño que haya una pirámide, bueno, una pirámide, las tres de la meseta de Giza, las de Kheops, Khefrene y Micerinos, no tienen textos en el interior. Tampoco la de Sajuré ni la de Neuserre. Ello tampoco significa que no fueran tumbas. Insisto, si los egipcios están diciendo que esa es la tumba del faraón Kheops, ¿por qué lo vas a poner en duda? Pero bueno, es cierto que muchos de los hallazgos que se han realizado en la Gran Pirámide en los últimos 50-60 años quizás no han sido divulgados o no se han dado a conocer con la profusión que podríamos esperar. En mi libro El Enigma de la Gran Pirámide, pues hace casi 20 años yo publicaba muchas de las informaciones que voy a decir ahora. Y yo las conocí a través de un artículo, bueno, es un artículo, es casi un libro, son casi 200 páginas, de Hans Goedic, en donde él hacía un estudio de los relieves reutilizados en la pirámide de Amenemhat I. Es una pirámide del Reino Medio, hacia el 2000 a.C., es decir, unos 600 años posterior al reinado del faraón Kheops. ¿Y qué es lo que apareció curiosamente en los relieves de esta pirámide de Amenemhat? Bueno, pues reutilizó bloques de piedra que venían de la meseta de Giza. Y sabemos por la temática que aparecen en ellos, que proceden de la pirámide de Kefren, por ejemplo, y sobre todo de la pirámide del faraón Kheops. Entonces, estos relieves que hoy se conservan en el Metropolitan de Nueva York, y que podéis echar un vistazo a las imágenes que hay en la página web del Metropolitan, y tiene un montón de fotografías, bueno, pues vamos a ver escenas que nos acercan a conocer un poco cómo era ese ritual funerario del faraón Kheops vinculado a su pirámide. ¿Dónde estaban estos relieves? Estos relieves no estaban en el interior de la pirámide, estaban fuera, en el templo funerario, en la cara este de la gran pirámide. Muchos turistas ni se acercan por allí, porque los grupos convencionales, que están apenas hora y media, un par de horas en la meseta de Giza, ven desde fuera la gran pirámide, van corriendo a la esfinge y se van. Pero en la cara este de la gran pirámide vemos hoy todavía el enlosado, grandes losas de basalto, de casi medio metro de altura, que es el suelo del templo funerario que estaba conectado por una calzada con el embarcadero y con el río Nilo. Y es precisamente en este emplazamiento en donde Abne-Mahad, este faraón del reino medio, del imperio medio, tomó muchos de esos relieves para reutilizarlos en su pirámide. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas imágenes? Bueno, pues vemos, por ejemplo, una procesión de animales, en este caso de cabras, de cápridos. Es escenas que tienen sus paralelos en otras procesiones funerarias que hay no solamente en pirámides, sino también en tumbas privadas. Lo que ya nos está hablando de ese elemento funerario, como digo, ese culto mortuorio que hay alrededor de estas figuras. Vemos también, con el nombre de Keops, una mujer con el cartucho encima, que es una representación quizás de una de esas porteadoras que llevaban los elementos de ese culto, de esas ofrendas, hacia el faraón. Otro relieve más extenso, con unos toros, lo vemos, que parece ser llevados a una suerte de sacrificio. Aparece el nombre de Hufu, de Keops, en varias ocasiones, encima de ellos. Son relieves característicos de la cuarta dinastía, con un relieve muy planito, es decir, la misma estética, desde el punto de vista artístico, que podemos encontrar en otros relieves de las tumbas que hay alrededor de la pirámide. Y este relieve es singular porque tiene los nombres, dos de los nombres, el de la derecha, a la izquierda, mejor dicho, vemos el nombre de Horus, donde aparece perfectamente ese halcón encima de ese rectángulo, en donde está el nombre de Medju. Medju es uno de los nombres que aparece en las cámaras de descarga de la gran pirámide y que, el otro día decía, es imposible que Howard Weiss conociera esta nomenclatura porque apareció después de Howard Weiss. Y a la derecha, en el mismo relieve, vemos la mención de Hufu con la transcripción convencional. Estos relieves, como digo, estaban en la parte exterior de la pirámide, en el templo funerario. Y esto encaja con la posibilidad, yo creo que muy acertada, de entender que la propia pirámide es en sí una cámara funeraria. Es decir, las cámaras funerarias en la cuarta dinastía no tenían textos, no tenían jerolíficos, no tenían representaciones, no tenían escenas de procesiones, de oferentes, de la vida cotidiana, de los familiares, etc. Sin embargo, tú, cuando bajas a la tumba de Merisange, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que siempre menciono porque se puede visitar, está en el cementerio oriental, muy cerquita de donde está este templo funerario de la pirámide de Keops, la tumba de Merisange es una mastaba que, cuando entras, tiene un montón de relieves con colores, ese relieve bajo característico de la cuarta dinastía, que es el que vemos aquí, estos relieves ahora del Metropolitán no conservan el color, pero originalmente lo tendrían y se ha perdido. Y estos relieves recrean momentos de la vida cotidiana en aquella época, algunos de los familiares de esta reina princesa Merisange, y cuando tú bajas al pozo, en el pozo ya no hay nada, el pozo está vacío, no tiene representaciones de absolutamente nada, y la cámara funeraria exactamente igual, que era donde se depositaba el sarcófago. Es decir, tiene su lógica, tiene su forma de entender, hacer pensar que esta pirámide, la pirámide es en sí una cámara funeraria gigantesca, y que encajaría, como digo, con la presencia de estos relieves que fueron reutilizados tiempo después en las pirámides del List, en este caso la pirámide de Amr-Mahad I, pues casi 700, 600, 700 años después. Pues, como veis, es mucho lo que queda por dar a conocer de la figura del faraón Keos, del significado real de la gran pirámide y de los millones de enigmas que hay alrededor de este monumento. En el Metropolitan, por ejemplo, de Nueva York, cuando tú entras en la página web y escribes el nombre de Hufu, con KH te aparecen también los restos de mortero que la misión arqueológica tomó hace décadas utilizado en la gran pirámide. Siempre se ha dicho, recordad en otro vídeo que decíamos, no, los bloques estaban colocados sin mortero. No, pues hay mortero y aquí hay elementos naturales, orgánicos, mejor dicho, que son los que se pueden utilizar para realizar ese tipo de dataciones por carbono 14 que han retrasado unos 200 años el reinado del faraón Keos. Es un tema para mí fascinante, que tiene todavía mucho que decir, insisto, y que poco a poco, seguro que estoy convencido de que muchos de vosotros no conocíais la existencia de estos relieves. Faltan algunos, por ejemplo, en donde se ven algunos arqueros, también que quizás nos están describiendo algún momento biográfico, belicoso de alguna batalla en la que participó el propio faraón Keops y que desconocemos el contexto. Sabemos que él hizo alguna campaña en Nubia, él hizo también alguna prospección en el Sinaí en busca de piedras, pero es muy poco, prácticamente nada lo que conocemos de la biografía del faraón Keops y es lo que añade más misterio quizás a este monumento. Quizás nosotros nos centramos con ese presentismo en la grandiosidad de la pirámide y pensamos cómo es que hizo esto tan grande y no dejó su nombre por ninguna parte. Perdona, la pirámide, siguiendo también a Heródoto, que decía que estaba cubierta de relieves, seguramente el nombre de Keops estaba en todos los bloques de recubrimiento de la pirámide y hoy se han perdido porque se han reutilizado y se han convertido también en cal y se ha perdido. En el exterior de la pirámide, por ejemplo, en la pared oeste, apareció en los años 50 una nueva marca de cantero, ya no estamos hablando de las de Howard Weiss, estamos hablando de esta pared occidental de la pirámide con una marca, con un texto muy similar a los que podemos ver en las cámaras de descarga, descubiertas por Howard Weiss. Bueno, pues esta es una evidencia más que conecta el monumento con la pirámide, mejor dicho, con la biografía, con la figura del faraón Keops. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo, aquí dentro de la pirámide. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartid en las redes sociales y como decimos siempre, nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.